Pues vamos a hablar ahora del mito número 4. El mito número 4 es el valor de una obra contemporánea es mayor que la obra clásica o viceversa. ¿El valor de una obra clásica es mayor que una obra contemporánea? Pues ninguno de los dos es absolutamente cierto ni absolutamente falso. Cada una de las obras de arte, en todo el mundo del arte, cada una de las obras, independientemente del nombre del artista, tiene una valoración independiente, es decir, tiene una valoración autónoma. Y esto está dado por muchos factores. Los factores que infieren directamente por el artista en sí, en segundo lugar, por su ubicación dentro del mundo del arte, por su ubicación temporal dentro de la historia del arte y por la rareza de la obra. Es decir, nosotros no podemos decir de ninguna manera que porque una obra de Van Gogh, por ejemplo, salga en una subasta en un precio X, todas las obras de Van Gogh valen ese precio. Ni tampoco podemos decir que una obra de Van Gogh vale más que una obra de un artista contemporáneo que esté pues en este momento en un buen ranking de mercado. Sencillamente no hay forma de hacer comparaciones porque cada una de las obras vive su propio entorno. Por lo tanto, nosotros cuando vayamos a comprar no pensemos, no partamos del hecho o de la premisa básica que es la que leí inicialmente, el valor de una obra clásica es mayor que una obra contemporánea o viceversa. Sencillamente quitémonos ese prejuicio de encima y analicemos estrictamente la obra y la vamos a analizar bajo los siguientes parámetros. Uno, el artista. ¿Cuál es la importancia del artista dentro de la historia del arte? Dos, ¿cuál es la importancia del artista dentro del mercado del arte? ¿Es más demandado o es menos demandado? ¿Hay alguna razón por la que en algún momento es más importante comprar esa obra o sencillamente estamos en un plató del mercado? Tres, vamos a analizar la obra fundamentalmente, la calidad de la obra. Eso es lo que marca una diferencia de precio, sea clásico o sea contemporáneo. Cuatro, la rareza de la obra. Una obra rara pero representativa del artista siempre va a tener mayor cantidad de personas que lo quieren comprar. Por lo tanto, pues debe haber un público más dispuesto. Por lo tanto, el precio debe ser mayor. Y el factor fundamental cuando uno compra una obra de arte es la escasez. Es decir, cuanta menos obra hay de un artista, en general los precios de la obra de ese artista son mayores. Con estas cinco premisas es mucho más fácil hacer una buena inversión en arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!